Buenas tardes, mi nombre es Lorena Guadalupe Páez Aguirre y estoy con ustedes para presentarles dos pequeños libros publicados por Editorial e Indora. El primero es un poemario que recupera los versos de juventud, son versos que se refieren a una relación amorosa de principio y fin. De este poemario les leeré dos pequeños versos. El primero se llama Añoranza, es el inicio de la relación y el último será el final de esa misma relación. Hoy no te vi, extrañé profundamente tu mano amiga y solidaria, tu paso firme y sosegado, tu voz pausada y calma, tu sensibilidad nostálgica. Oliente Corre el viento, corre el agua, corre mi sangre y las venas y mi dolor no se apaga, porque te di sin reservas la calidez de mi sabia. Y con el filo del viento y con el frío del agua siento que se me rompe el alma. Si les interesa este libro, mis datos se encontrarán en la página. Ahora voy a leerles un cuento del libro por fin, puros cuentos de ellas, en este momento se encuentran en prensa, por eso no se los presento, pero cuando ustedes estén escuchando este video seguramente ya estará en el físico. El cuento se llama Desde el palco. Estoy en uno de los palcos principales, está totalmente vacío. El guardia es el único presente y se encuentra en el recibidor, así que tengo todo el teatro para mí. Me siento a mis anchas, tomo los binoculares y los dirijo hacia el escenario. Al estar allá, abajo, soy alguien diferente. La oscuridad es sólo eso, negrura, aire inerte. Nadie existe, sólo las luces iluminándome. Soy Medea, Ofelia, Celestina, Honora, cualquiera capaz de despertar al subir del telón. Me deslizo del mal más oscuro a la manipulación o al feminismo más asentado. Entonces, sólo entonces, me siento libre. Transcurro entre los polos de sentimiento humano. Mi rostro se transfigura. Gestos y muecas presentan una emoción distinta. Pulsan fibras internas que reverberan en cada parte de mi cuerpo. No soy yo allá abajo, pero soy más yo que acá arriba, que allá afuera, donde nadie me entiende y a nadie entrego la plenitud de mi ser como en el escenario. En el mundo real, mis relaciones son efímeras. Más de uno me ha llamado loca. Muchos dicen, por tanto, que debo ser feliz. No tienen idea de lo difícil y doloroso que es serlo. No tengo conciencia de mi verdadero yo. Quiero aprender a verme ahí dentro. Quiero cambiar, transmutar como las mariposas y sólo veo el gusano que duerme en un sueño eterno en su crisálida. Creo que jamás lograré el despliegue de colores, la tensura febril de alas en vuelo o la armoniosa estética de una mariposa en reposo, porque soy volcán en erupción por fuera y ojo de huracán del interior. Para ser una de ellas, voy de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. No hay secretos, pues mi esencia se encuentra en los opuestos. En mí no hay términos medios, sólo extremos. He oscilado entre los diferentes personajes. Fui de la comedia al drama y terminé en tragedia. Ahora que veo este espacio silencioso y solo, recuerdo lo que hice. La gente comienza a ocupar sus lugares. Pasar a mi lado sin mirarme y comienzo a abogar entre la muchedumbre. Aún mencionan el suceso. Muchos están hoy aquí, por eso. Veremos qué tal luce esa merea, dice alguien. Yo veo claramente la soga y confirmo que este es mi lugar. Este es el final. Muchísimas gracias. Ojalá les haya despertado el interés y los invito a leerme. Buenas tardes.